¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy te traigo el nuevo WhatsApp Plus de AlexMod con todos los temas personalizados que me has estado pidiendo. Como por ejemplo el tema de Iron Man, también he hecho el tema de Hello Kitty, Campanita, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco y muchos otros temas más. Pero el detalle, y por lo cual a veces me demoro un poquito en hacer estos temas, no es por el tema de escoger imágenes, sino que principalmente la combinación de colores, de las etiquetas, de los chats, las burbujas, todo ello tiene que ir en equilibrio con la imagen. Por eso me tomo mi tiempito para darte un producto que sea más o menos de tu agrado. Y bueno, ojalá te gusten y de paso te suscribas al canal. Y como ya sabes, en mi canal de YouTube siempre te traeré las últimas novedades de WhatsApp Plus y de WhatsApp For What, que son los dos WhatsApp que no tienen publicidad ni ningún tipo de virus. Pero si por si acaso tuvieras dudas de que este WhatsApp tiene spyware o algún malware que dañe tu celular o que te spamee con publicidad, pues aquí te lo voy a demostrar. Pero de verdad está libre de virus y publicidad. Creo que es muy obvio que sí. Tranquilo, he escaneado esta APK de WhatsApp Plus y está libre de virus, spyware o publicidad, así que lo puedes instalar con confianza. Bueno, pero si no sabes cómo revisar una aplicación para que esta, al momento de instalarla, no dañe tu celular, no dañe tu dispositivo, no robe tu información o no te aburra con cansada publicidad, pues déjamelo en los comentarios y yo te grabaré en un próximo video de forma más detallada cómo revisar cualquier aplicación que vayas a instalar. Y antes de enseñarte cómo debes hacer para tener estos temas personalizados, no olvides que puedes pedirme el tema que tú quieras, con completa confianza. Con este WhatsApp podrás enviar audios con voz distorsionada. Para esto vamos a la parte superior a las tres rayitas y vamos ahora a la opción que dice cambiador de voz. Aquí vas a escoger la voz que quieras, en este caso yo me he dado cuenta que Profundo es idéntica a la voz de Anonymous, papá. O sea, creo que Anonymous graba sus audios con este WhatsApp, pinche Anonymous. Suscríbete a mi canal de YouTube, José Matsu. Y ahora le ponemos play y notarás la diferencia. Suscríbete a mi canal de YouTube, José Matsu. ¡Qué sabrosito! ¡No puedo resistirme a eso, amigo! Y como sabes, también te permite guardar todos los estados de tus contactos. No solamente los normales, sino también los que han sido borrados. Y obviamente también puedes ver los mensajes borrados. Y no solamente mensajes, sino también puedes ver stickers borrados, imágenes y hasta videos. Y obviamente también podrás ver las historias eliminadas, ya que tendrán este símbolo al costado de la fecha en la que fueron publicadas. Eso es severamente genial. Y ahora sí, vamos a instalar el WhatsApp Plus. Pero algo que te pido de corazón es que veas el video con calma, porque veo muchos comentarios de usuarios que tienen problemas para instalarlo o para cargar su copia de seguridad. Y luego se molestan conmigo, sin saber qué es lo que les está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita, para que estés al tanto de mis próximos videos. Si quieres, tampoco me voy a molestar, si no lo haces, ¿no? No olvides que el paso más importante es el primero. Crear una copia de seguridad de tu WhatsApp en tu mismo dispositivo, para que no pierdas tus mensajes, tus conversaciones o tus stickers o tus momazos. Si tenías una versión anterior de WhatsApp Plus, o tenías el WhatsApp Forward, vamos a las opciones de ajustes. Luego, aquí nos dirigimos a la opción de chat. Y vamos a desplazarnos hasta la opción que dice copia de seguridad. Y de esta forma, ya tendrías una copia de seguridad local de tus chats. Pero si lo que tienes es el WhatsApp normal, tenemos que ir a ajustes. Y cuando vamos a chat, y luego nos dirigimos a la opción de copia de seguridad, no se va a crear una copia automáticamente, sino que tenemos que configurar algunas cositas. Primero, vamos a la opción guardar en Google Drive. Y lo tenemos que poner como nunca, para que cuando guardemos una copia de seguridad, no se cree en el Drive, sino que se haga de forma local. Aquí hice una copia hace como tres meses. Tengo que ver que la hora local de creación de la copia de seguridad, coincida con la hora actual. Para que estés seguro de que se ha creado correctamente. Si ves que tu copia de seguridad es demasiado grande, o sea, varios gigas, pues tal vez sea buen momento de borrar esos chats en esos grupos de WhatsApp donde casi nunca lees nada. Y que tal vez solamente estás ahí porque te da vergüencita salirte de esos grupos y dar explicaciones de por qué te saliste. Me ha pasado. Para desinstalar, no lo hagamos de esta manera. Haciendo clic sostenido y luego yendo a la opción desinstalar. Porque de esa manera pueden quedar archivos temporales. Lo correcto es ir a la sabrosita Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escogemos WhatsApp, lo que tenemos que hacer al entrar no es ir donde dice abrir, sino vamos a la opción que dice desinstalar. Y desinstalando de esta forma estamos garantizando una más eficiente desinstalación. Y en el enlace que te dejé en el primer comentario te va a llevar a mi página y vamos a bajar un poquito hasta llegar aquí, donde dice descargar WhatsApp Plus aquí. En esta parte también vas a poder ver de paso un poquito más abajo todos los temas personalizados que te vengo realizando. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Entramos a este enlace y vamos a ver las dos versiones diferentes de WhatsApp Plus. El WhatsApp Plus de AlexMod y el de HeyMods, que la verdad me vale vergamo. Así que descargamos el WhatsApp Plus de AlexMod. Ah, pero tú me dirás. ¿Qué pasa si este WhatsApp tiene virus o spyware? Bueno, para eso vamos a hacer clic sostenido y vamos a copiar la dirección del vínculo que vamos a descargar. ¿Pero para qué hacemos eso, José Matsu? Bueno, esto no es algo que tú tengas que hacer. Solamente lo estoy haciendo yo para que veas que la aplicación está completamente libre de spyware, malware o publicidad. Pero lo estoy haciendo rápido para no quitarte tu tiempo. Ahora sí procedemos a descargar con completa confianza. Y bueno, todas las aplicaciones que están en la Play Store están revisadas por Google. Por eso te sale este mensaje indicándote que como es una APK, no ha pasado por la Play Store. Pero nosotros ya lo hemos revisado manualmente y sabemos que no tiene ningún tipo de virus. Yo vengo del futuro y creo que está desactualizado tu enlace. Toma tu dislike. Tranquila señora. Ya sabe que si se actualiza una nueva versión, automáticamente también le voy a actualizar el enlace de este video. Para que siempre esté actualizada. Para que siempre esté al día. Durante el proceso de instalación, la aplicación te va a pedir algunos permisos. Para que pueda acceder a tu celular. Para que pueda cargar los contactos. Para que pueda acceder a la copia de seguridad. Y muchas otras funciones que son indispensables. Y que solo funcionan si es que tú le das los permisos a la aplicación. Y una vez que le damos a instalar. Vamos a ver que el proceso de instalación de este WhatsApp. Es similar a instalar un WhatsApp normal. Y no olvidemos darle permiso para que no haya ningún problema al momento de reconocer nuestra copia de seguridad. O acceder a nuestros contactos. Nuevamente le vamos a darle a continuar. Permitir. Y como ves, ya encontró nuestra copia de seguridad que hemos creado hace un momento. Le damos a restaurar. Y todo sería exactamente igual. Y en esta sección vamos a indicar nunca. Ya que ningún mod de WhatsApp puede acceder al Google Drive. Porque si viste en la parte superior te pueden salir ciertas notificaciones de estados que están en línea. Entonces para quitarlas vamos a las tres rayitas. Luego nos dirigimos a Plus Configuraciones. Y ahora bajamos hasta la opción de Pantalla Principal. Aquí vamos a escoger la opción Desactivar Aviso de Contacto en Línea. Que está desactivado el desactivar. Entonces lo vamos a activar para que esté desactivado ese mensajito que nos sale arriba. Y que puede ser un poco molesto la verdad. Y ahora para tener los emojins estilo iPhone. Lo que tenemos que hacer es primero ir otra vez a las tres rayitas. Plus Configuraciones. Cerramos esto que aparece la primera vez que entramos. Ahora nos dirigimos a la pestaña Universal. Entramos a Estilos Apariencias. Y vamos a la opción All WhatsApp. Pero primero tenemos que descargar el paquete. Una vez que se descarga ya lo podemos seleccionar. Y ahora sí ya tendríamos nuestros emojins estilo iPhone. Y si lo que quieres ahora son los temas personalizados. Pues en el mismo enlace del primer comentario donde está la opción de descargar WhatsApp Plus. Si bajamos un poquito más vamos a poder ver todos mis temas personalizados. Y la verdad que ya son más de 100 temas diferentes. Así que es probable que empiece a organizarlos por grupos. Para que se te haga más fácil buscar grupos de anime, femenino, películas, series, etc. Vamos a descargar por ejemplo este de Iron Man. Que es uno de los que acabo de hacer recientemente. Así que le damos clic a la opción de descargar. Y ya está. Eso sería todo. Y ahora lo que tenemos que hacer una vez descargado. Es entrar a nuestro WhatsApp. Y vamos a la parte superior. Donde están las opciones de ajustes. Y nos dirigimos a Plus Configuración. Entramos aquí. Y vamos ahora a la opción de temas. En temas vamos a diferenciar dos cosas. La opción de descargar temas es para que descargues temas que vienen en la misma base de datos de WhatsApp Plus. Que la verdad que hace tiempo no lo actualizan. Pero lo que nos interesa de verdad es la opción cargar tema. Y aquí nos vamos a dirigir a la carpeta Downloads. Que es donde se guardan tus temas. Y ahora vamos a buscar el tema que acabamos de descargar. En este caso Iron Man. A ver por acá debe estar. Ya, acá está. Solamente hacemos clic y listo. Eso sería todo. Y como ves, cada tema tiene su propio estilo, colores y formas. Soy José Matsu. Y mi objetivo es entretenerte un poquito. Mientras te explico las últimas novedades de tus aplicaciones favoritas. Suscríbete a mi canal. Déjame un like así de grande. Y tócame la campanita. Para darte el placer de compartirte más contenido. Te quiero mucho. Bye. Suscríbanse al canal de José Matsu. Y tu crush te llamará para decirte que te amas. Qué tal. Tres persecution. Tres persecution. Tresurgence. Tresoting. ¡Gracias!